La montaña. La postura de la montaña parece muy sencilla. Es estar de pie, pero no de cualquier manera. Porque muchas veces cuando estamos de pie estamos así, así, así. Y eso no es la montaña. ¿Tú te imaginas una montaña en lugar de estar erguida y firme que esté así? Así que comenzamos desde la base de la montaña. Las plantas de los pies. Bien estirados los deditos, la piel de la planta de los pies. Estíralo al máximo, 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 máximo. Toma ya. ¿Has visto que cambia? Ahora empuja el suelo con los pies. Como para proyectarte hacia arriba. Eso es. Las piernas fuertes, como flechas. Los hombros lejos de las orejas. El pecho hacia el cielo. La coronilla hacia el cielo. Y los brazos. Fíjate en un truquito. Es como si los tuviéramos para afuera. Porque fíjate que los hombros se abren, pero la palma de las manos la llevamos hacia adentro. Pero los hombros hacia afuera. Esta es la postura de la montaña. Vamos a hacer tres respiraciones. Uno. Piensa en seguir creciendo, no en ir... Sino cada vez más alto. Dos. Y tres. ¿Sabes que la puedes practicar en cualquier momento, en cualquier lugar? Es la base para todas las posturas de pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!